Saca sus manos, me hace reír, me quiere oír Yo ya ni hablo, va interpretando nada que yo quiera decir Toma mis manos, me habla de mí, me quiere oír Yo ya ni hablo, nada está claro, nada es así O a veces sí se puede huir de todo eterno fin Atemporal, quiero morir con vos Pero envejezco solo yo Atemporal, me siento observador De como solo yo me duermo mientras vos Te preparas para los nuevos tiempos Duerme mi niño, duerme mi amor, duerma señor Yo ya ni hablo, todo está claro Alguien cambió, alguien jugó, alguien probó Y ese de seguro no soy yo